Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta Bandura. En el segundo lugar se va ubicando Coxal. Tercero Opus. De colero Don Sebe. Así recorren los primeros 200 metros. Coxal igual a Dominic quedó en la punta. Segundo a tres cuartos de cuerpo Bandura. A medio cuerpo tercero Opus. A cabeza en el cuarto lugar Don Sebe. Van llegando así a la altura de los últimos 1.100 metros. En la punta Coxal. Coxal lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Bandura. En el tercer puesto quedó Don Sebe. Cuarto cerca Opus. Van llegando a los 900 finales con Coxal en punta. Coxal cuerpo y medio de ventaja. Segundo Bandura. A cabeza Don Sebe. A un cuerpo de colero Opus. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Coxal por dentro. Marcha en punta. Coxal lleva un cuerpo de ventaja. Don Sebe pasó al segundo lugar. Tercero Bandura. Y cuarto Opus por fuera. Recta final de la cuarta del programa. Apareció Coxal en la punta y carga abierto Opus. En los últimos 350 Opus alcanzó y dominó. Opus va sacando uno, dos, tres cuerpos. Bandura pasa al segundo lugar. En los últimos 200 Opus escapado en la punta. Lleva cinco, seis cuerpos. En el segundo lugar Bandura. Ya no hay nada que hacer. Opus en la punta. Opus ocho, nueve cuerpos. Segundo Bandura. Van llegando a la meta. Primero Opus. Segundo Bandura. Tercero Coxal. Y de colero Don Sebe. Gana la cuarta del programa. El número siete Opus. Con la monta del jinete Uber Boca Negra.